Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Catalina y me pueden decir Kat. El día de hoy, como pueden ver en el título del video, lo que traigo es un reto por el planeta. He visto muchos retos que se viralizan que no necesariamente contribuyen al planeta, entonces me pregunté por qué no hacer un reto con el cual el planeta y el medio ambiente se vean beneficiados. Entonces vamos a ver de qué se trata el reto. El reto va a consistir básicamente en sembrar un árbol. ¿Por qué sembrar un árbol y no otra cosa? Sembrar árboles trae beneficios tanto para nosotros como para el medio ambiente. El beneficio de este reto para nosotros inicialmente es que los árboles nos ayudan a respirar, pues solo las algas y otras plantas marinas producen el 70% del oxígeno, si no estoy mal. Las fuentes que me siguen no dejaron, es muy claro. Mientras que los árboles y el resto de las plantas, pero más que todos los árboles, contribuyen con una quinta parte del oxígeno del planeta. Entonces se preguntarán, ¿por qué árboles y no algas o plantas marinas? Porque los árboles son los que dan ese oxígeno apto para los seres humanos o animales terrestres. ¿Sabías que solamente un árbol da el oxígeno necesario para 18 personas? Ahora, ¿qué beneficios trae plantar un árbol para el medio ambiente? Inicialmente tiene un papel muy importante frente al carbono como sumideros. De esta forma logran alentizar... O alentrar, no alentrar, no es volver más lento. Sí, sí, eso. El calentamiento global. Pues en el proceso de fotosíntesis, los árboles, o bueno, las plantas en general, absorben el CO2 liberando posteriormente oxígeno. Si quieres saber más sobre esto, hice todo un video sobre plantas y estas cosas, entonces te dejaré aquí el link. Ahora, algo muy importante y uno de los principales motivos de hacer este video es la deforestación. Es un gran problema que no es reciente. Lo del Amazonas no es reciente, lo de las otras deforestaciones tampoco es algo reciente. Solo que hasta ahora ha habido un boom y una conciencia sobre ello. Lo que pasa aquí supone un aumento de los gases CO2. ¿Por qué? Te preguntarás. Y la razón más obvia es que van a haber menos árboles o plantas que estén procesando el CO2. En segundo lugar, lo que pasa es que cuando la planta se está descomponiendo, al no haber procesado este CO2, va a liberarlo. También, algo que es súper importante es que la deforestación conlleva la destrucción del hábitat de miles de especies animales. Estas y más razones para cumplir con este reto y retar a más youtubers o más personas, se las estaré dejando abajito en un link que pueden ir a leer si les interesa el tema. Ahora, algo muy importante es que recuerdes que no tienes que comprar un árbol. Tú puedes sembrar cualquier semilla. Lo que ya les he dicho mil veces. Te comes una fruta, la pones en tierra y ya. En este caso, yo sí estaré comprando un árbol. Y pues para demostrárselos, vamos a comenzar ya. ¡Gracias! 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 Realmente es una experiencia muy, muy linda. Deberías intentarlo. Si no tienes un jardín muy grande, simplemente puedes comprar más plantitas para la casa. Pero lo importante es que hagamos algo al respecto. Deberías choleras y seis 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 seis. ¡Agrade以ças a conectarte a la casa y cilindrando auf la casa y ¡eas ve! ¡No el martes y no se o pongo bien luego! O de難o, pígherme y軸 el ve! El puestADo para el percio de mas gebruiktos y accesos sonido que es 12 cinco seis 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 cuérique aunque le seis 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 seis!" Tamp cuando ya lo mantenemos 얼굴 a pécho alto. Bueno, para que este reto no se quede aquí Y no se quede en el olvido Y no se quede en que solamente yo lo hice Me gustaría invitarlos a que taggeen O le escriban en el último video O en el Instagram a sus youtubers favoritos Para que lo hagan Simplemente tienen que escribir Kat G te retó por el planeta Sé parte del cambio Si tú lo quieres hacer Puedes enviarme una imagen a mi Instagram En donde me estés demostrando Que estás enviando una plantita o un árbol Y yo como agradecimiento te voy a seguir de vuelta No quiero irme sin antes taggear yo algunos youtubers Si ustedes los conocen Pueden ir a dejarle en los comentarios O en sus Instagrams Este reto para que lo cumplan Y son los siguientes Estilo sin filtro Lina de siempre cool Rosy McMichael Aunque no sé si estoy muy ilusa pensando que lo va a ver Esperemos que sí Y Liris DIY Entonces ahora sí Si no es más Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!